Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdas el control Escucha el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los velos están cayendo Hoy puedo ver con claridad Los velos están cayendo Hoy puedo ver con claridad Mi pez está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas 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 el control